bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues estamos ahorita con un vídeo que vamos a presentar teórico y práctico para poderles explicar los problemas de el inicio de trabajo de nuestra lavadora Mave AquaSaver Green de 19 kilogramos la cual pues tenemos de 17 19 22 kilos creo que hasta 24 hay ok que es de la línea Kraken bueno en este modelo específicamente de las de la línea Kraken tienen lo que es un formato de trabajo si tenemos lo que es un lit lock un seguro de tapa que al momento de que nosotros agarramos e iniciamos nuestro conectamos la lavadora la prendemos y le ponemos su programa de lavado le damos el inicio pausa y que es lo que hace luego luego entra el seguro de tapa para que para poder así empezar a hacer su ciclo de trabajo ya sea que le pongamos una etapa ya sea que le pongamos un programa completo tiene que entrar siempre lo que es el seguro de tapa si no entra el seguro de tapa y nada más se queda parpadeando el led de lavar, de centrifugar o de enjuagar quiere decir que tenemos un problemita ahí lo cual ya lo explicamos en un vídeo anterior ya hace como un año hice lo que es un vídeo rápido para poderles demostrar a ustedes cuando no sirve el seguro de tapa que es el lit lock no sirve, no inicia que es lo que hacemos, hacer el cambio y al momento de que explicamos esto lo colocamos nuevo y empieza a trabajar nuevamente aquellas personas que quieran llegar a ver este tipo de vídeo esto lo vamos a dejar aquí, aquí al término de este o en la que está apareciendo para poder así ir allá y ver por qué no está trabajando nuestra lavadora de la marca Mave esto te puede pasar en la Mave y en la Easy bueno, ahora el primer problema es el seguro de tapa que es lo más común que se puede llegar a veriar son piezas de recambio que tienes que llegar cambiarlas para que vuelvan a trabajar nuevamente pero qué pasa cuando e incluso cambiando lo que es el seguro de tapa aún así sigue sin trabajar entonces, qué es lo que pasamos ahí pasamos al siguiente plano que puede llegar a ser el cableado o puede llegar a ser lo que es la tarjeta así es amigos, bueno, este tipo de lavadoras tiene lo que es un TRIAC que es el que pues controla lo que es el seguro de tapa lo que es el ITLOCK cuando nosotros agarramos y en nuestro seguro de tapa le llega a caer agua o nosotros agarramos y queremos echarlo a andar así cuando ya nos sirve el seguro lo sacamos y lo puenteamos puede que ese puenteo que tratemos de hacer ¿sí? amuele lo que es nuestro TRIAC lo que es nuestra salida de transistor lo cual ya corroboramos con lo que es el cliente de esta lavadora y resulta ser que sí lo estaban trabajando con lo que es un puente como ya no les trabajó la lavadora agarraron, desarmaron lo que es el ITLOCK y lo puentearon pero al momento de hacer eso volaron lo que es el TRIAC y ahorita lo vamos a ver por qué y cómo se vuela ¿ok? y bueno ¿qué es lo que sucedió? el cliente pues nos llamó ¿sabes qué? pues ya no trabajó mi lavadora pero aparte de eso pues se está jugando agua por abajo no entra el seguro de tapa y así sucesivamente varios trabajitos que ya le hicimos a esta lavadora los cuales más adelante vamos a estar subiendo ese tipo de problemas en este canal bueno ahora ya que hicimos ahorita ya está cambiado lo que es la transmisión y todo pero no trabajó entonces nos dimos cuenta de que ya nosotros pusimos lo que es el seguro de tapa nuevo la transmisión le echamos a andar y le ponemos inicio pausa y no trabaja no inicia el seguro de tapa entonces ¿sabes qué tenemos aquí? un problemita con la tarjeta ahora acompáñenme aquí para que vean directamente cuál es el seguro de tapa cuál es el TRIAC que se abriría para que nosotros podamos reemplazarlo o llevarlo a que lo reparen para que así pues nos quede nuevamente bien este trabajo vamos a verlo aquí vamos a subir a abrir y ustedes se van a abrir para acá para que me apoyen con este detalle perfecto listo ok miren este es el cable del seguro de tapa de LEED LOCK si nosotros agarramos y lo conectamos aquí ya estaría trabajando bien ¿no? si sirviera pero como no está sirviendo pues hicimos lo que es la revisión completa porque no estaba entrando entonces aquí está lo que es el cable lo desconectamos y aquí tenemos nuestro transistor si se darán cuenta aquí viene vamos a acercarnos un poquito más para poderlo ver más de cerca y bueno aquí lo vamos a ver vamos a tener este que está aquí bueno este es lo que es nuestra conexión del seguro de tapa es esta y aquí por abajo viene lo que es un una pista en donde llega este triac y este triac es el que nos controla lo que es la salida del seguro de tapa si este triac está volado nunca nos va a echar a andar lo que es esta lavadora ¿por qué? porque está como si estuviera parada vamos a ver si le podemos hacer un acercamiento completo y fíjense nada más como ya está totalmente averiado se quemó ¿sí? vamos a... ay perdón es que ok ok ahí se ve se ve de este lado acá como ya inclusive hasta voló lo que es la parte del triac entonces cuando esto sucede pues lógicamente que nuestro seguro de tapa nunca va a entrar hasta que nosotros reparemos lo que es esta pieza la reemplacemos más bien ¿por qué? porque se queman y es el detalle que llega a pasar en este tipo de lavadoras ok entonces aquí está el problemita que nosotros tenemos del segundo de tapa una primero es ver que el locket esté trabajando si no trabaja lo hacemos el cambio pero si no sigue trabajando de igual forma tenemos que venir a la tarjeta para poder checar ya sea que se encuentre así como está ahorita de que este se botó lo que es una pieza o ya sea que se tenga que cambiar aunque esté bien aunque aparentemente se vea bien lo que es el triac hay algunos que hasta llegan a explotar y llegan a flamear esta parte de aquí y eso porque puede llegar a ser amigos lógicamente por querer puentear el seguro de tapa si para poder forzar lo que es su trabajo y la otra para poder así checar que se le puede llegar a meter el agua a este seguro se mete el agua hacia un puente eléctrico y nos puede llegar a ver esta pieza este triac que creo que es el Q513 el que se vería que es esta que está aquí en estos aspectos entonces para que vayan viendo si ustedes ya tienen su lavadora que no trabaja que ya le cambiaron el seguro de tapa y que no sigue trabajando esto quiere decir que nuestra tarjeta ya está molada y no que no que no toda la tarjeta esté amolada sino simplemente la pieza que tenemos aquí a continuación que es el Q513 que se amuela que es lo que se debe hacer aquí hacer el cambio de esta pieza o mandar a reparar nuestra lavadora para que si le hagan el cambio de esa pieza para que pueda volver a trabajar nuevamente ok ahora vamonos para acá que es como un video práctico teórico lógicamente pues para que se vayan dando cuenta de como está el detalle ok vamos a poner aquí para despedirnos de este pequeño video ok amigos bueno pues en síntesis nuestro seguro de tapa trabaja por medio de cetriac si nosotros agarramos y tratamos de pues manipularlo por fuera para poder hacer que lave nuestra lavadora podemos volar el circuito y hasta que no lo reparemos pues va a volver a trabajar ok entonces ahí en teoría ya tenemos lo que es el problema de por qué no está trabajando nuestro seguro de tapa ahora más adelante vamos a subir el video porque este este como se llama este problemita ya se lo dimos a a conocer al cliente y ya nos está diciendo que a ver si si se arregla o no se arregla lo cual nosotros hicimos una reparación de esta lavadora se le cambió la transmisión y se le cambió el seguro de tapa por lo mismo que hicieron ok la transmisión porque tenía una fuga de agua se le cambió nueva y el seguro de tapa pues se le puso también completamente nuevo pero como ya lo habían manipulado se voló lo que es nuestro triac y estamos en espera de para ver si lo reparamos o no ok y bueno si lo llegamos a reparar lógicamente que aquí en este canal vamos a subir ese video de cómo se repara la tarjeta y cómo lo echamos a andar nuevamente nuestra lavadora en esos aspectos ok bueno amigos nos vemos para un próximo video si antes de decirte suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones para hacerte llegar todo este tipo de videos que te van a ayudar el día de mañana a cómo ver diagnosticar e incluso reparar tus lavadoras automáticas tetina doletina refrigeradores este hornos de microondas licuadoras y todo lo que vamos subiendo para poderte ayudar pues con lo que son los los electrodomésticos de la casa nos vemos para un próximo video bye bye adiós hemos llegado al final de este video nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias.